Quedazo querido La tierra peruana Una mañana Y el proceso En su mirada Y entre sus sonidos Se van los latidos De mi corazón Cada pincelada De tu punto cielo 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 De tu punto esa De la tujita Pantada de gafiotas, me traen de luna Recuerdo del pasado, del presente Y de la blanca espuma, piedra y cera Hoy, niña, de mi madre mía En un lado de luna, buscaré retorcidas Las casas, las lichosas Barbativo espejo de estrellas y de sol Yo quiero confesarte con emoción sentida Que en ti encontré la vida, que en ti encontré el amor Yo quiero confesarte con emoción sentida Que en ti encontré la vida, que en ti encontré el amor Allí a Puerto Rico, donde una historia Es tu nombre de gloria, que en ti encontré el amor Por eso al final de caer, mi canción sentida Caeré de mi vida, y me admiras mi honra ya Pantada de gafiotas, mi amor Pantada de gafiotas, mi amor Pantada de gafiotas Su nombre de gloria, por eso al final de cera Tú me hablas de hoy, que en ti encontré el amor Pantada de gafiotas, mi 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 amor En tus calles retorcidas, tus casas canchosas, tu barba y tu espejo de estrellas, de sobra. Yo quiero confesarte con emoción y sentida, que en ti encontré la vida, que en ti encontré la amor. Yo quiero confesarte con emoción y sentida, que en ti encontré la vida, que en ti encontré el amor. ¡Gracias! ¡Gracias!